...con todos y que es verdad que se hicieron en un momento, pero que tampoco es excusa, es decir, yo creo que es evidente que el gasto previsto supera las expectativas del ingreso y que el ingreso supera las expectativas del propio ingreso, es decir, hay una evidente descompensación, que lo suelen tener todos los presupuestos, por otra parte, pero este parece que de una forma especialmente significativa entre lo que se cree que se va a ingresar y lo que se cree que se puede dar. Esto al final se acaba ajustando por una cuestión meramente funcional, que es o a través de más deuda o a través de que no se pueden dar todos los dineros que se habían prometido, es decir, la ejecución de esos presupuestos estará limitada a una cosa que es un hecho esencial, que es que solamente se puede repartir dos cosas, o lo que tienes o lo que te dejan, habría que intentar que nos dejaran lo menos posible, porque ya tenemos mucho dejado, por lo tanto, esa parte habría que controlarla al máximo y la parte de lo que se tiene, el problema es que está, yo creo que raramente calculada. Y es cierto que hay una cosa que todavía está por ver, que es que España siempre tiene una capacidad de rebote enorme, es de los países que más cae, pero también más rápido rebota hacia arriba. Ese rebote no ha terminado de ocurrir todavía, pero es muy probable que se dé, porque tenemos una economía que para bien y para mal es así, es decir, tiene la capacidad de caída, pero tiene la capacidad de levantamiento igual, porque las estructuras son tan frágiles para caer como tan frágiles para crecer. Entonces, puede darse que estas cifras vayan mejorando, es decir, esas previsiones que ahora caen se corrijan a lo largo del año y mejoren, digamos, esa distancia, esa amplitud térmica que se llama en temperatura, entre la noche y el día. Pues bueno, pues puede que la amplitud económica, la amplitud térmica entre gasto e ingreso se ajuste al máximo posible. Ojalá ocurra, porque si no, evidentemente, tiraremos de más deuda.